hermanas es mujer. Y cuando mi papá se enteró que iba a ser padre, estaba bien feliz y contento. Y cuando nace la hermana mayor, dice que le dijo, ay es niña, bueno pues, está bien, gloria a Dios. Estaba muy feliz y contento. Después quedó embarazada mi mamá por segunda ocasión y mi papá pues feliz y contento. Este sí va a ser hombrecito, este va a ser hombrecito. Y dice mi mamá que cuando nació mi hermana, porque la segunda también es mujer, que cuando nació, dice que la vio y que le dijo, ¿qué pasó? ¿qué es? Es niña. Y dice mi mamá que agarró y que hizo al bebé, le hizo, mmm, viejas. Dice que el monito nada más se movió así. Entonces mi papá, pues yo creo que quedó decepcionado, que cuando volvió a quedar embarazada mi mamá, mi papá le dijo, ¿por qué no vas a tu pueblo a que te lo tiren? Dice que era tanta la insistencia de mi papá, vete a tu pueblo a que te lo tiren. Y ella no. Ella pudo haber elegido no tener otro bebé. Como muchas en ocasiones se han equivocado, que quedan embarazadas y tiran al bebé. Pero mi mamá se armó de valor y gloria a Dios porque aquí estoy. Dice que cuando nací mi papá le compró tele, refrigerador, le compró estufa. O sea que echó la casa por la ventana. Y sabes, muchas veces mamá, yo quiero decirte algo. Cuando una mujer decide tener bebé, ya jamás su vida vuelve a ser la misma. Jamás. Y se tiene que acostumbrar a una nueva, a una nueva normalidad. Y una vez escuché en un balneario, no, nosotros no habíamos salido de vacaciones porque esperábamos que los hijos crecieran, se casaran y se fueran. Y entonces, pues ahora cuidamos a los nietos. Y es un ciclo que se repite, que se repite. ¿Sabes? Muchas veces mamá dejó la escuela. Cuando mi esposa estaba esperando al primer bebé, ella había terminado el segundo grado de la carrera comercial. Y ella pudo haberse graduado. Yo les decía, este, gradúate, gradúate, te recibes, te titulas, ya tienes a tu bebé. Y ella dijo, no, 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 yo quiero seguir. A los tres, cuatro meses antes de terminar su carrera, nació el mayor de mis hijos. Y ella tuvo que truncar su carrera. Y ella tiene el deseo de trabajar, pero ella sabe que tiene que cuidar a sus hijos. Y sabes, mamá no solamente no solamente sacrifica eso, sino sacrifica muchas cosas. Sacrifica salud. Mamá sacrifica trabajo, escuela, sacrifica descanso. Muchas veces las mamás están en vela porque el hijo no llega, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado de que ya duérmete mujer, ya ese chamaco de veinticinco años, déjalo que, no, 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 no. Es que el bebé, ¿el bebé dónde estará? ¿Sabes? A mí me ha tocado ir con mi mamá y luego le digo, oye mamá, necesito, necesito quinientos pesos. Y yo sé que mi mamá no tiene. Yo nomás se lo expreso porque, porque necesito quinientos pesos. Oye mamá, necesito quinientos pesos. Al día siguiente me habla y me dice, ten hijo, ten, que no se entere tu papá. Y yo a veces me pregunto, ¿y mamá tendrá para pagar sus deudas? Tendrá para comer. A lo mejor se iba a comprar un vestido, a lo mejor se iba a comprar un pantalón, a lo mejor se iba a comprar una blusa. Y ¿sabes? Yo a veces llego con mi mamá y le digo, mamá, ten, te debo tanto. ¿Y ¿sabes qué es lo que me dice mi mamá? No agarra y me dice, no, dámelos, estaba esperando, ya te habías tardado, ¿eh? No, mi mamá me dice, ¿no los necesitas? No los necesitas. Y ¿sabes? Ese es el amor de mamá. Mamá sacrificada. Vamos a Mateo veinte. Mateo veinte. Veinte capítulo, versículo veinte. ¿Ya estamos allí? Fíjate, mamá busca lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? A ver hijos, mamá busca lo mejor para ti. A ver mamá, tú buscas lo mejor para tus hijos. ¿Sabes? Y a veces no se miden, vamos a ver esta historia. Dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo imagino, yo ya me imagino la cara de Jesús. ¿Qué? Que mi hijo se siente, mi hijo, el Santiago se siente a tu derecha y el Juanito a tu izquierda. Y fíjate lo que le dice Jesús. Entonces le respondió, no sabes lo que pides. Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el vaso con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, sí. No importa. Yo imagino que dijo, que dijo la mamá. Dice, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir y preparar la cena para toda esta bola de gorrones? Yo lo hago. Con tal de que se siente uno a la izquierda y otro a la derecha. Y le dice a estos hombres, sí podemos, versículo 23. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, Jesús sale del problema y le dice, yo no decido quién está a mi izquierda y quién está a mi derecha, pero me agrada tu actitud. Me agrada tu actitud. Y sabes, muchas veces mamá busca la mejor escuela y hoy en día el sistema educativo ya no las deja. Te mandan a donde caiga. Pero ahí va la mamá con el niño, habla con el director, mueve las palancas. Y hay ocasiones en que busca que su hijo entre a la mejor escuela. Y cuando lo logra, pues se siente orgullosa, mi hijo va en tal escuela. Sabes, mamá también quiere que tengas la mejor vestimenta. ¿A poco crees que te gusta verte así como estás todo a veces mugroso, araposo? No te manda a bañar. Orle, vete a bañar. Vete a bañar y cámbiate, vístete, ponte a lavar, ponte a planchar. También mamá quiere el mejor alimento, ¿verdad? ¿Qué no quisiera la mamá más que darle carne, fruta? Pero a ocasiones no se puede. Y muchas veces mamá deja de comer para que tú comas. Y luego llegas tú del trabajo, llegas de la escuela y dices mmm, pollo otra vez. Y ahí dejas el pollo y mamá agarra y dice, yo no me lo comí para que él se lo comiera y me lo dejó. Sabes, mamá quiere que tengas el mejor trato, que te traten bien. Cuando regañamos a alguien aquí, luego luego sale la mamá, ¿no? Entonces dice, mi hijo y nada más, yo lo regaño. Ella quiere que, por eso cuando nos tratan mal, luego luego mamá, mamá se pone mal porque te trataron mal. Pero a veces te tratan mal o nos tratan mal porque nosotros no nos aplicamos. Y entonces ahí está mamá, ¿no? Mamá no mira si tú te portas bien. Para mamá, tú siempre vas a ser el mejor. ¿Cuántos lo creen? Sabes, mamá quiere la mejor esposa para ti. Mamá también quiere el mejor esposo para ti. Y luego cuando eliges al novio, y hay ocasiones, hay mamás que tratan de que veas los ojos por otros lados, ¿no? Pero ellas deben de entender, ellas entienden que la elección es tuya. Y si tú escogiste tu varón, yo no quiero balconear a la pastora Prisci, pero ella decía que le pedía al Señor, Señor, dame un varón que te ame, Señor, que me ame, pero no me lo des naco. Sin comentarios. ¿Sabes? Mamá quiere que tengas la mejor familia. Mamá quiere que tengas la mejor familia. Vamos a ver, Primera de Reyes 3.16, primer libro de los Reyes 3.16. Yo quiero que le des un fuerte aplauso a tu mamá. Esto es para ti, mamá. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes? Mamá es desinteresada. A veces hijo, a veces hijo parece que mamá es interesada, pero no, mamá es desinteresada. Siempre va a tratar de que tú, de que tú tengas lo mejor y que tú aprendas. Y si tú vas a entrar a la mejor escuela, vas a tener la mejor carrera y vas a llegar al mejor trabajo y vas a tener el mejor sueldo. Ella no espera que le compres abrigos o que la lleves de viaje. Sipen sencillamente con que no te olvides de ella, está bien pagada. No te olvides de mamá. ¿Sabes? Aquí hay una historia, una historia muy tremenda. Lo voy a leer rápido. Sígueme con tu vista. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo, perdón, yo di a luz estando con ella en la casa.